Venga, Tras Mío es el Coro Nacional de Niños del Perú que se viene preparando para el concierto que dará como fin de fiesta de 28 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima. Bueno, vamos a presentar nuestro proyecto Cantos del Ande que es un concierto que tiene siempre invitados, invitados cultores de la música andina y en esta oportunidad vamos a hacer una serie de canciones tradicionales de los Andes de diversas partes de la región andina junto a Max Castro. Max, hoy va a haber un repertorio de música andina, ¿qué canciones vas a interpretar junto al Coro Nacional de Niños del Perú? En esta oportunidad voy a interpretar tres canciones, Limoncito Verde que es un Santiago, luego vamos a tocar una canción que es Paloma de Papel y cerrando con Broche de Oro pues tú me pides que te olvide que es una canción de Johnny Campos, una canción que me dio a conocer. ¿Qué tal la expectativa de presentarte acá junto a Max Castro? Bueno, primero que nada emocionada, amo a mi país y me enorgullece bastante que como coro tengamos estas oportunidades de presentarle a nuestros ciudadanos toda la música andina, la música de nuestro Perú. Y me siento muy feliz por la interpretación de Max Castro en el Coro de Niños. Este año nos presentamos en la inauguración de la Feria del Libro Cantando el Himno Nacional y bueno, he tenido participaciones dentro de los teatros del Gran Teatro Nacional como parte solística también. Ariadna, hoy estás cantando con Max Castro, de hecho una oportunidad muy bonita, pero mañana vas a estar en la gran parada militar. ¿Qué tal estos dos momentos para ti, qué representan en tu vida? Bueno, para mí otra vez como hace tres años es un privilegio nuevamente poder representar al Coro Nacional de Niños. Me siento muy afortunada, emocionada también. ¿Qué tal estos momentos para ti? Este es el concierto. Aprecien, disfruten y gocen del Coro Nacional de Niños del Perú. ¿Qué te parece el concierto? Excelente, una buena opción para todos los peruanos, maravilloso el coro, el invitado, Max Castro. Y sentimos ser muy peruanas, muy orgullosas por estos niños que están aquí, el Coro Nacional del Perú. Definitivamente es un día de celebración y vaya que encontrarnos en este espacio, en la Feria Internacional del Libro de Lima, dedicado al Bicentenario y además hoy Día de la Patria, definitivamente es un espacio especial. Pero horas antes a este concierto estelar con los niños del Coro Nacional, en la Feria Internacional del Libro también se presentó la tercera edición de Los Escolares Preguntan, Los Historiadores Responden. Y estamos muy contentos porque hemos lanzado una nueva edición de nuestro libro, Emblema de alguna manera del Proyecto Bicentenario, donde niños de todo el país hicieron consultas que parecen básicas, parecen cotidianas, pero estoy seguro que si bien tenemos una mirada hacia los niños, esto es para toda la ciudadanía. Preguntas de cómo fue ese proceso histórico, larguísimo, duro, qué participación tuvieron las mujeres, los niños, los saproperuanos, qué comían los soldados, cuánto ganaban, si se les pagaba, cómo vestían, en fin. Preguntas cotidianas del día a día de lo que fue ese proceso de independencia. ¿Qué es lo más importante de este libro? Yo creo que es el hecho de que acerca al estudiante con un tema tan importante que es la independencia, a partir de romper con la historia tradicional. El estudiante formula preguntas muy interesantes que se acerquen más a todo lo que es relacionado a la historia social, a la historia cotidiana, que involucra a distintos sectores sociales y también, por ejemplo, a diferentes regiones del país. Cuando ya lo vi, digamos, plasmado todo en un libro, en una publicación, de verdad que me llenó de satisfacción y también me sentí orgullosa de haber contribuido un poco a que eso pueda ser posible. Este libro es de libre acceso con solo ingresar a la web del Proyecto Especial Bicentenario, www.bicentenario.gob.p ¿Qué te pareció la exposición? Un libro interesante para los estudiantes, sobre todo. Sí, me pareció interesante para nosotras los estudiantes y sobre todo por nuestras raíces de peruanos. Va a estar muy didáctico para que los niños puedan aprender y tomen el interés de nuestra historia. Muy interesante.